Hola, me llamo Cristina González Castro y junto con otras mujeres formo parte del Comité del Área de Mujer y Montaña de FEDME y también del Comité de Organización y del Científico en el primer Congreso Internacional de Mujer y Montaña que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife los días 27 y 28 de mayo. Es una oportunidad fantástica para conocer al elenco de ponentes, de profesionales y deportistas que tenemos que van a compartir su saber y sus experiencias y también es una oportunidad para descubrir la luz, los rincones y la gente de Tenerife. Apuntaros la fecha, 27 y 28 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, primer Congreso Internacional de Mujer y Montaña. Ahí os esperamos.